La atención se centró desde muy temprano en la mañana en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el cruce de Donceles y Allende. Y es que el jefe delegacional de Tlahuac se presentó justamente en este recinto para aclarar las acusaciones que lo vinculan con células delictivas. Como siempre, la crónica legislativa la tiene Edwin Hernández. El jefe delegacional en Tlahuac, Rigoberto Salgado, negó vínculos consanguíneos de amistad o de negocios con cualquier grupo delictivo. Afirmó que se trata de mentiras, las cuales, por más que se repitan, jamás serán verdad. Quienes sostienen una presunta vinculación criminal faltan a la verdad y exhiben su desconocimiento de la ley en la ciudad, la competencia de las instituciones y el alcance de la actuación de cada una de ellas. Al comparecer ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el delegado señaló que envió más de mil oficios a diversas instancias del gobierno local, como la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Pública, solicitando su intervención en materia de seguridad ciudadana. Los problemas de inseguridad que hoy vive la delegación y la ciudad no son recientes, son parte de un proceso de descomposición y tienen un origen multifactorial que debemos atender. Mientras no se resuelvan los problemas de fondo, la proliferación de la delincuencia no parará. En el caso de personas que trabajan en la delegación con vínculos cercanos al delincuente conocido como El Ojos, aseguró que la demarcación a su cargo contrata personas bajo el principio de buena fe y del derecho al trabajo. Si las personas presentan alguna conducta antisocial, eso nos lo tienen que decir las autoridades. Esa es una situación, nosotros no podemos discriminar a nadie por esa razón. Sobre el tema de los mototaxis, bicitaxis y golfotaxis, aseguró que existen registros de su operación desde 1999 y que durante su administración no se ha otorgado permiso alguno para la operación de los mismos, por el contrario, se han ordenado operativos para su retiro. De igual forma, negó que exista conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos que la demarcación a su cargo realizó en los ejercicios fiscales 2016 y 2017 a nombre de Patricia Lisset Sánchez Vázquez, Cintia Nayeli Vázquez Hernández y Jesús Martínez Hurtado por presuntamente haber financiado su campaña para la jefatura delegacional. Sergio Villanueva en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.